Y por último, el hockey, se viene la definición del torneo de pista, séptima y última fecha del campeonato en el gimnasio del colegio 722 de Palazzo, tanto sábado como domingo en el mismo escenario, última jornada para sub-14, sub-16, sub-18, intermedia y primera mujeres. Que en primera mujeres, Chenque y Comodoro tienen 16 puntos, pero con mejor diferencia de gol para el equipo del trébol, porque tiene más 34 y Comodoro 22 positivos la diferencia de gol. 12 goles, la distancia a favor de Chenque, de cara a esta última fecha del torneo y después aparece Calafate con 12 unidades. Comodoro tiene que jugar ante Náutico Radatili, este encuentro el domingo va a las 14 horas y Chenque cierra la programación frente a Santa Lucía a las 17 horas. O sea, uno juega en el primer turno, el otro en el último. Y también habrá otros partidos de primera división, San Jorge ante Calafate y el Deportivo Portugués frente a La Prida, los encuentros de la séptima y última jornada del torneo de pista.